Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a enfrentarnos a nuestras peores pesadillas. La peor pesadilla de los artistas desde hace mucho. Hay mucha gente que ya está llorando. Ha habido gente que no ha parado de llorar. Ha dejado de dormir, de comer, para dedicarse a llorar. Porque la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. ¿O no? Bueno, eso lo hablaremos en un próximo vídeo. Pero hoy lo que vamos a hacer es probar una inteligencia artificial nueva. En un vídeo anterior probamos una primera versión de una inteligencia artificial para móvil que era bastante cutre, que era la Dali Mini. Dali ha sacado una nueva versión que está en fase beta, en fase de prueba, pero que no se puede probar salvo usuarios puntuales que se han suscrito en su momento y que han podido acceder a esa versión beta. Nosotros no hemos podido de momento. Pero hay otra inteligencia artificial que ha salido y que está compitiendo de manera directa con Dali y que es una maldita pasada, que se llama Mid Journey. Y que, como estamos muy locos, pues la hemos pillado ya. Y vamos a hacer una prueba para ver qué sabe hacer esta inteligencia artificial. Hemos probado ya algunas cositas. Sí, hemos probado. Y lo de que nos vamos a quedar sin trabajo igual no es tan exagerado. Sí. O igual va a haber que reinventarse un poco. Sí, reinventarse seguro. Porque esto, la verdad, yo lo conocía, había visto cosas, o sea, había visto el resultado, pero hasta que no lo pruebas tú no te das cuenta de la inmensa cantidad de posibilidades que tienes. Sí, sí. Y ahí empiezas a darle vueltas, ¿no? Sí, es que es para fliparlo. Es para fliparlo mucho. O sea, es para fliparlo, pero exagerado. Y vamos a probar, vamos a probar. ¿Esto cómo funciona? Hay diferentes suscripciones. Hay una suscripción que por 10 euros al mes tienes para hacer 200 pruebas. Yo, como sé que la voy a usar más de 200 veces, he cogido la de 30, 30 euros, que te permite hacer ilimitado. ¿Hasta dónde tengo entendido? Entonces. Se puede probar gratuitamente. Se puede probar gratuitamente. Es un poco engorroso porque hay que hacerlo a través de Discord, que a mí es algo que me ha llamado la atención. Yo pensaba que era a través de los servidores de la propia web, pero no. Han aprovechado los servidores de Discord. Entonces, si no utilizáis esa aplicación, a lo mejor es un poco engorroso al principio. Al principio, seguramente queráis pegaros un tiro. ¿Queráis? 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 ¿Queráis pegaros un tiro? Queréis después también. Y después querréis, sí. Y bueno, vamos a pantalla porque en realidad, como decimos, puedes probarlo, ¿vale? Puedes probarlo aquí. Una vez que estás metido ya es fácil. Sí. Ah, hay versión gratuita, no sé si lo hemos dicho. Te dejan hacer un cierto número de pruebas bastante pequeño, o sea, en media hora te lo fundes, pero para trastear un poco sirve, ¿vale? Me encanta el momento alzheimer puntual, que lo has dicho hace un minuto. Pero sí, hay una gratuita que es justo aquí, que es en estos servidores de Newbies, que básicamente son los novatos, los nuevos, ¿no? Entonces te metes aquí y te explica que funciona de la siguiente manera. Tú tienes que poner barrita, imagine, espacio, y ahora te sale eso de prompt. Prompt. Y ahí tienes que poner la frase que quieras, en este caso en inglés. Yo creo que en español no la coge, ¿no? Yo en español lo creo. No, no lo he probado. Ahora lo probaremos también, sino por probar, a ver qué sale. Y aquí escribes lo que quieres. Quiero un perro verde comiendo malvaviscos en la playa de Taiwán, por ejemplo. Luego, para ir acelerando un poquito el proceso, cuando tú metes tu frase entera, lo que haces es cuatro pruebas muy pequeñitas y puedes, con esas cuatro puedes, o bien reversionarlas todas, o sea, refrescar, digamos, o bien hacer otras cuatro versiones de una de ellas, la que más te guste, o de varias, o puedes hacer un upscale que es como detallar una de ellas mucho, que la avance un poco más, por si te gusta, para ya llevarla al máximo detalle, o volver a reversionar, o sea, tienes muchas posibilidades. Y trasteando, trasteando, vas llegando a lo que quieras. Bueno, a lo que quieras seguro. Casi, casi. Entonces, tenemos aquí el prompt, hemos puesto que un perro verde comiendo, en este caso, fresas, que creo que se escribe así, y en un bote, porque no me apetecía poner la playa de no sé qué. Y le damos a intro, y ahora es cuando se vuelve loco esto, porque aquí hay que localizar tu mensaje, que está aquí, pero en realidad no hace falta localizarlo. Puedes localizarlo ahora, y aquí te va apareciendo cómo va procesándose, va a estar de momento al 0%, va pensando, 16%, aquí está ya creando cosas, cosas raras. Muy raras. Pero bueno, va pensando, y esto hay que ir esperando hasta que llegue al 100%. Una vez llegue al 100%, este mensaje creo que desaparece directamente y te vuelve a aparecer abajo. Entonces, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Un jaleo impresionante. Las suscripciones, porque hay suscripciones personales y de, para compañías. Las de compañías te puedes meter en un servidor solo para ti, con lo cual solo tú ves tus imágenes, no te pierdes, y lo tienes todo ahí súper bien organizadito. Pero las personales y sobre todo la gratuita, pues te obliga comercialmente para ellos. Es muy guay porque vas viendo cosas que hacen otra gente, que yo me he descargado algunas imágenes que me he quedado loquísimo. Y bueno, la verdad es que es una pasada verlo, lo que con una frase hay gente que es capaz de hacer. Por aquí tenemos algunas cosas. Parece que se ha vuelto bastante loco. Aquí tenemos una especie de green dog extraño, un perro verde raro. Es un perro loro. Sí, es una especie de perro loro. Este es también como verde, pero la cabeza la tiene como normal. En las otras no hay perro directamente. En el bote aquí parece que no hay perro. Y luego también es que está la opción de separarlo las cosas con comas, que yo no sé si funcionaría mejor. De hecho, vamos a probarlo en un momento. Vamos a probarlo, sí. Vamos a poner barra imagen. Luego hay que pillarle el truco. Por supuesto, esto está en una fase súper beta. Está abierto al público, pero ya te advierten que es muy beta. Que luego en versiones futuras podrás hacer modificaciones de la misma. Ahora se pueden hacer variaciones, pero se podrá modificar. Es decir, es algo que se podía hacer en Dali, en la segunda versión de Dali, que se supone que va a ser la definitiva. Y puedes decirle, pues si haces un personaje, decirle, alarga los brazos o hazle la cabeza más grande. En Dali se puede hacer ya y aquí lo implementarán en futuras versiones. Lo cual ya es... Bueno, facilita mucho la cosa y ya las posibilidades son brutales. Aquí ya nos está sacando algunos modelos diferentes. Y aquí nos saca otras versiones. No está... Hay que decir una cosa. Los daños colaterales a veces son más interesantes que lo que pides. Porque metes una cosa y claro, esto entiende lo que le apetece. Y hay veces, yo ahora estoy viendo el perro este, que las fresas han desaparecido, pero como que la idea de un perro vegetal así con hojitas molaguchas, entonces es como que... Quizá el que más se asemejaría a lo pedido podría ser este. Y luego a partir de eso, que ahora mismo ha desaparecido, hay que buscarlo abajo. También tener en cuenta que ahora está la gente flipando y está colapsadísimo todo. Entonces, aquí lo tenemos. Se podría hacer una versión. Tenemos diferentes opciones aquí. Este sería el 1, 2, 3 y 4. Y tenemos la opción de escalar y dar detalle al 1, al 2, al 3, al 4. O sacar versiones en relación al 1, 2, 3 y 4. O, si no te gusta, puedes refrescar y que te dé versiones nuevas. En este caso, pues vamos a, por ejemplo, reversionar la 4. Vale. Y ahora, cuando se pone azul, es que está reversionando. Tienes que ir a buscar otra vez tu mensaje y esperar... Ah, mira, ahí parece que ahí está, que empieza. Aquí está pensando. Y saca versiones parecidas. Tenemos que decir una cosa, esto engancha. Aquí está, sí, esto engancha mucho. Porque te pones a ver lo que está haciendo otra gente y, claro, te quedas un poco... Sí. Tenemos aquí estas versiones y luego de estas, podríamos ya elegir una o sacar más versiones o lo que sea, escalarla. Y vamos, o sea, bueno, lo suyo es escalar una y después de una escalada y ya con más detalle y demás puedes sacar más versiones. Vamos a hacerlo, pero vamos a probar otra frase porque esta es muy fea. Sí. Y vamos a probar... Antes hemos hecho las que has probado tú de Spider-Man. Han salido unas ideas brutales. Vamos a poner algo así muy cañero y muy épico. Vamos a poner concept art. Spider-Man. También se puede... Hay una página de ayuda, que por supuesto nosotros no nos hemos leído porque somos así de guay, espero que te dice más o menos cuáles son los adjetivos más adecuados, cuáles se usan más y tal. Y por ejemplo, poner concept art, hiperrealista o ilustración. Hay gente que pone el estilo de un artista. Yo ayer, por ejemplo, hice pruebas haciendo concepts estilo Rembrandt y salían pintados como si estuvieran pintados con óleo estilo Rembrandt. O sea, porque esto, claro, es una inteligencia artificial muy compleja que puede analizar las obras de Rembrandt y hacer una media de cómo se ven. O sea, es una pasada. Y si quieres, por ejemplo, un acabado a lápiz o un acabado... Probablemente Dalí, que está más... Esto está hecho para generar imágenes, en teoría, ¿no? Pero Dalí es más artístico, más orientado al mundo del dibujo. Que ya no es dibujo, ya habéis visto que no. Y ahí sí le puedes decir, por ejemplo, acabado a lápiz, acabado a óleo, acabado a acuarela. Y es muy, muy difícil, por no decir imposible, distinguirlo de una acuarela real. O sea, yo flipé con lo que podía hacer Dalí, por ejemplo. Porque, claro, ya no es un software que haga algo parecido a acuarela. Es que analiza todas las imágenes de acuarela que hay en Google o en su banco de datos, o donde sea, y lo aplica. Y hostia. Y es muy loco. Mira, hemos puesto Concept Art, Spiderman, Luchando, Explosión de la Ciudad, Estilo Artístico, a ver, por probar, y Perspectiva Loca. Por aquí ya me va gustando este bastante. Sí. Tiene buena pinta, parece que va teniendo sentido. Aquí veo la ciudad, pero no veo a Explosión. O sea, veo la expresión, pero no veo a Spiderman. Sí. En general, tiene buena pinta. Ya ha saltado abajo. Vamos a buscarlo. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a probar directamente a redimensionar alguna. Voy a probar a redimensionar esta y vemos como... La 3, sí. Esa, U2. No, no. Cancelar, cancelar. U3, perdón. Bueno, como ya he pagado, me da igual. Que haga la 2. Vale. Esa, la anatomía, como que se le... Se le ha ido un poquillo. Bueno, hay que esperar a que acabe. Sí, tiene que cargar. Luego empieza a añadir una de detalles súper heavy. Se empieza a dar como detalles también de pintado y de, no sé, de mil cosas. Aquí parece que el que está explotando sí es Spiderman. Sí. Esta está chula. La paleta con lo bien de más también mola mucho. Esta es la que más me gusta. Vamos a probar a que termine de exportarla entre comillas y probamos a sacar más versiones también de esta ya con detalle. Y luego puedes ir sacando más detalle, más detalle hasta sacar la dimensión máxima y luego pues guardarla y tenerla tú y trabajar con ello o imprimir, o sea, bueno, imprimirlo también, pero pintar por encima, coger trozos, lo que quieras o utilizar la imagen en sí. Pero para utilizar la imagen con derechos comerciales, o sea, para derechos comerciales y demás, hay que comprar el plan de 600 pavos, creo que es, anual, que no es nada, porque si vas a sacar libros, cosas en redes sociales, lo que quieras, no sé, está tirado de precio, 600 euros. Yo estoy seguro que hay mucha gente ya rechinando los dientes y van a empezar a decirnos que somos muy malos y que, yo lo sé porque me pasa siempre. Entonces, nosotros no lo hemos inventado, no somos responsables, solo os lo enseñamos, ¿vale? Esta es la realidad. Flipas, es que es la maldita locura. Sí. O sea, es impresionante. Vamos a sacar más versiones, que dice aquí, Make Variations, te dice Make Variations, Upscale to Máximo, o sea, escalarlo al máximo para sacar la ilustración más tocha, supongo. Lo de Light Scale, no sé lo que es y la web, pues era para verlo en la web, que tienes ahí tu galería, creo, ¿no? Creo que se guarda en tu galería. Sí, con algunos planes de suscripción, sí. Y luego, pues por supuesto, veis aquí, que esto es todo lo que está probando la gente, hay de todo, de hecho, tú puedes probar hacer versiones de lo que está sacando la gente, es muy loco. Además, es muy gracioso, por ejemplo, meter frases, pues no sé, un poco curiosas y que te llamen la atención y ver qué se le ocurre a la inteligencia artificial. Porque yo he visto frases como el fin de la humanidad y, joder, las ideas que tiene, la verdad que dan pa'l libro, ¿eh? Sí, sí, es una cosa... Totalmente. Está bien, me gustaba más la inicial, en realidad. Vamos a probar... Bueno, vamos a sacar una... Esta. Es que está igual, porque luego le empieza a meter detalle y pueden salir cosas locas ahí, chulas. Vamos a escalar la número uno. Por ahí empieza a salir. Yo no sé por qué habrán tomado la decisión de hacerlo, me imagino que sería más práctico por algún motivo, pero yo me imagino que en un futuro ellos tendrán su propia web con sus propios servidores y su propia forma de utilizar esto. Porque además el tamaño máximo de las imágenes tampoco es una cosa súper loca, o sea, no tiene una resolución y tal. Entonces, hay que esperar un poco a ver cómo resuelven ciertas cosas, pero la verdad que cuando empiezan a meter detalles y hacer cosas quedan imágenes muy chulas. Es que es muy loco. Es que incluso ese toque abstracto del Spiderman es que queda muy guay. Sí, es que también le puedes dar ciertas pautas, como por ejemplo decir que sea hiperrealista, con lo cual va a tener, va a intentar que la anatomía sea hiperrealista, que todo sea, que sea muy fotográfico, que no sea muy pictórico, le puedes decir estilo cartoon o estilo tal y eso lo va a tener en cuenta. Este, por ejemplo, la anatomía es como un poco libre. Sí, un poco freestyle. Pero es verdad que si le dices que sea anatómicamente correcto, lo hace. O sea, es increíble. Yo no sé cómo lo consiguen, pero... es muy muy bueno. Vamos a ver si termina. Vale. Aquí está. Podemos verlo ya con bastante detalle. Es súper top. O sea, es muy potente. Y luego, vamos a probar, yo quiero probar lo del light scale redu. No sé si es que... No sé qué es lo que hace eso. Ah, creo que es que reescalará la versión con menos detalle. O sea, la versión light. Light. Ligera. Vale. Eso es que los planes personales en los que están capados, los más bajitos, te dejan ciertos minutos de renderizado a alta o a baja velocidad. Los planes de, por ejemplo, 10 dólares te dejan renderizar todo el rato a alta velocidad y se te acaban los minutos enseguida. Y los planes que también tienen limitaciones, pero que son un poquito más avanzados, te dejan utilizar un renderizado a baja velocidad para ir haciendo pruebas, 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 y utilizar solo el renderizado a alta velocidad cuando quieres hacer un trabajo ya definitivo. Lo cual te ahorra muchísimos minutos porque el renderizado alta a baja velocidad es ilimitado. Entonces, vas haciendo ese tipo de cosas y los planes más altos ya son ilimitados en todo. Yo creo que lo que hace es que coge la versión antigua y la vuelve a escalar a la versión tocha, ¿sabes? Porque te pone ahí reú, en plan rehacer. Yo creo que es que coge la versión previa que has... ¡Joder! ¡Cago en la leche! Que coge la versión previa y te hace una nueva versión redetallando de otra forma diferente. Puede ser realmente. Puede ser. Yo tiene pinta de que pueda ser eso. Pues mola, mola, mola. Sí, sí, no está, está chulo. Y luego nada, esto, bueno, si le dais podéis ver el original y descargarlo que os lo abre por ahí en internet y luego Scale to the Max pues que te lo sacará aquí otra vez, escalado al máximo y de ahí ya pues podrás sacarlo. Así que, bueno, ahí está. Mil movidas que se pueden hacer y mil usos que se le pueden dar. Sí, de hecho, si ponéis en Google ahora mismo Meet Journey, os salen unas imágenes alucinantes todas hechas por inteligencia artificial. Entonces, hay que, yo creo que esto, no lo creo, va a ser una revolución, va a ser un giro de 180 grados para todos los que nos dedicamos al mundo del arte, por lo menos al arte comercial. Ilustración, concept art, estas cosas, va a ser una gran revolución. Yo os aconsejo que aunque ahora mismo nos estéis odiando y creáis que es culpa nuestra y que odiéis a los que han creado esto, que empecéis a pensar que esto era inevitable, o sea, que es algo que iba a pasar y lo estábamos viendo muchos y ha pasado y que ahora hay que ver cómo podemos utilizar esto a nuestro favor y no dejarnos comer por esto. Totalmente. Hay que evolucionar. Claro, la persona que quiera un retrato hecho a mano pues va a seguir queriendo un retrato hecho a mano, eso no os preocupéis. Pero, hay que ponerse en la piel de otra gente que a lo mejor se ahorra mucha pasta con esto. Claro. Y en cualquier caso, si queréis aprender a hacer retratos hecho a mano o aprender a trabajar con esto que lo iremos viendo también en el futuro, vamos a sacar Paper Monsters Pro que es la nueva membresía. Espera, que me llaman ahí de Hacienda para que pague mis cosas. En realidad es para que ingrese en la cárcel ya. Ya. Por no haber pagado. que vamos a sacar la membresía de Paper Monsters Pro que va a ser la leche, va a ser... Eso sí que va a ser una revolución. Eso sí que va a ser una revolución. En principio va a valer 10 euros al mes durante la primera tanda, la primera entrada porque va a estar abierto durante 5 días y vas a tener acceso por 10 euros al mes a todos los cursos de Paper Monsters además de tener acceso a una comunidad que va a haber en Discord de hecho, de Paper Monsters donde estaremos todos los que estemos dentro y podremos debatir, hablar. Habría que hacer un apartadito sobre la inteligencia artificial también porque va a dar mucha movida y bueno, haremos corrigiendo dibujos de gente del pro, haremos mil cosas, regalos de tabletas, regalos de lo que se nos burra, muchas cosas. Queremos crear una comunidad muy guay donde estemos todos muy bien en donde podamos cuidaros y daros lo que necesitéis más allá de los cursos que al final son cursos que haces tú y tú te lo vayas y tú te lo comes. Queremos poder dar un poco de feedback también y creo que es la forma más correcta de hacerlo y nada, vamos a sacarlo dentro de poco, entre el 10, 15 de septiembre, no sé exactamente. Sí, la segunda, como la segunda semana de septiembre aproximadamente. Aproximadamente, iremos diciéndolo todo claramente y en cualquier caso si queréis estar atentos 100% para no perderoslo, suscribiros a la newsletter de Paper Monsters que si habéis comprado algún curso ya estaréis suscritos y si no, pues no sé cómo podéis hacerlo en la web habrá un apartadito para que podáis hacerlo. Y si no, pues notificaciones en YouTube que vamos a decirlo sí o sí. Así que nada, listo. Nos vamos. Echarle un vistazo a esto que... Es la leche. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, si no estáis suscritos, suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.